No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdonas multitud de errores Me inclino ante ti Tú eres digno Eternamente Digno Impresionante Digno Solo ante ti Yo me inclino Solo ante ti Solo each Solo ante ti odo